Hola, hoy voy a contarte la historia de cómo y por qué me convertí en diseñador Probablemente esta historia te parezca bastante aburrida porque en realidad no tiene nada de especial pero quizás hay alguno o una o dos personas por ahí que les gustaría saber la historia de cómo me convertí en diseñador, así que ahí va. Todo empezó a principios de los 90 Yo nací en el 86 y ya cuando tuve cierta inteligencia, digamos, me empezaron a gustar mucho los dibujos animados especialmente los dibujos japoneses y no solamente me gustaba verlos sino que me gustaba dibujar trataba siempre de dibujar tal como lo hacían los artistas que creaban estas series pensando en Dragon Ball, Sailor Moon, qué otra cosa había en esa época, Los Caballeros del Zodiaco todo eso me gustaba mucho. También por supuesto los más clásicos, Tommy Jerry y el Festival de los Robots El Gato Félix me gustaba mucho también. Bueno, siempre me gustó mucho dibujar, dibujar, dibujar y después mi papá me compró los primeros cómics de DC Comics y también me gustó mucho me vi muy influenciado, no que dibujara como ellos sino que me aprendieron mucho más seguir dibujando gracias al gusto que agarré por los cómics así que toda mi infancia, toda mi etapa hasta más o menos los 13 años fue dibujar, dibujar, dibujar en cualquier rato que tenía libre en donde no estaba haciendo tareas, durmiendo, comiendo en el baño estaba dibujando. Entonces cuando llegó, para que te hagas una idea, acá en Chile la educación tiene como tres niveles. Está la educación de párvulos que es hasta como los 4 años está la educación básica, que es más o menos entre los 4 o 5 años hasta los 13 años está la educación media, que en otros lados creo que se llama como preparatoria, no sé que va desde más o menos los 13 años a los 17, 18 y luego la educación superior, que va de ahí en adelante en donde uno estudia una profesión bueno, cuando yo terminé la educación básica tenía la posibilidad de elegir un colegio de un colegio tipo humanista creo que se llama, o un colegio en donde te preparan para ir a la universidad en donde simplemente te enseñan todos los contenidos necesarios para poder después estudiar en la universidad o está el otro tipo de colegio que es el tipo de colegio técnico, en donde no solamente te enseñan los contenidos necesarios para convertirte en una persona útil, sino que además te enseñan algún oficio yo en este caso elegí dentro de esa, en esa época, entrar a un colegio técnico y entré a un colegio que se llamaba Escuela Nacional de Artes Gráficas ¿por qué elegí este colegio? porque decía Artes Gráficas yo pensé que entrando a este colegio iba a aprender a dibujar, me iban a enseñar las artes de algo gráfico sin embargo, conforme entré a estudiar cuando ya estaba inscrito en el colegio descubrí que Artes Gráficas es el término que se utiliza para definir a la industria de la imprenta o al arte de la imprenta entonces básicamente entré a este colegio en donde me enseñaron el oficio de trabajar para la imprenta aprendí de todo, aprendí de preprensa, aprendí de un poquitito de diseño, un poquito de prensa, encuadernación y todo esto me sirvió bastante porque si bien no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba no tuve clases de dibujo, más que algún taller electivo todo este tiempo seguí dibujando y el estar en este lugar en donde estaba cercano a la imprenta me ayudó a conocer esto que se llama el diseño gráfico porque lo que hace un preprensista es recibir el diseño que le entrega un diseñador gráfico y prepararlo para imprimir entonces terminé, salí de cuarto medio o terminé la enseñanza media hice mi práctica profesional en algunas imprentas y me quedé trabajando en algunas imprentas y siempre en el área el primer trabajo fue en donde yo era mentolátum como se dice acá en Chile, yo era de todo era preprensista, ayudaba a los maestros en las máquinas iba a dejar los productos, era de todo pero conforme iba cambiando de trabajos siempre fui tratando de buscar mejores oportunidades y de a poquito me fui enfocando cada vez más en el área de preprensa y cuando llegó el momento de comenzar a entrar a estudiar algo yo tenía la intención de llegar a ser dibujante todavía la tengo más o menos pero más como hobby pero dije, bueno aquí en Chile no hay una industria del dibujo capaz ahora sí la hay pero en ese momento, en el 2002, 2003 no era algo que yo alcanzara a ver desde mi perspectiva así que decidí, bueno, lo más cercano al dibujo es el diseño gráfico y ya conozco diseño gráfico gracias a mi trabajo como preprensista así que ahí decidí comenzar a estudiar diseño gráfico como en el colegio yo era un muy buen alumno probablemente era el que tenía las mejores notas durante todos los años o casi todos los años para ser justo mis profesores me insistían en que debería haber entrado a la universidad pero yo preferí entrar a un instituto profesional que es como un nivel por debajo de la universidad porque generalmente las carreras duran un año menos y eso me importaba mucho que fuera un año menos y era considerablemente más barato no pretendía conseguir un crédito para poder estudiar sino que como ya estaba trabajando en la imprenta decidí estudiar de noche y trabajar de día de tal forma que me fuera pagando el estudio al mismo tiempo y después no quedar con ninguna deuda afortunadamente seguí siendo buen alumno en el instituto y durante los cuatro años siempre tuve la mejor nota de toda la generación de los que estudiaban diseño gráfico en esa institución así que todos los años fui premiado con un semestre gratis así que estudié pagando más o menos la mitad solamente de la carrera bueno así que terminé de estudiar ahí hice la práctica profesional en una agencia de diseño en donde básicamente me dediqué a hacer CDs interactivos después me cambié a un periódico en donde estuve diseñando folletos no, no folletos, de suplementos para un periódico y por ahí por el 2011 2011 sí decidí renunciar a este trabajo y comencé a trabajar como profesional independiente fue muy curioso ese momento porque yo llevaba tres años trabajando en ese periódico e insistía en que me subieran el sueldo porque yo estaba básicamente contratado como ayudante de diseñador no estaba como diseñador y eso era un sueldo súper bajo entonces yo insistía en que me subieran el sueldo me lo subieran y después de varios intentos no había pasado nada así que fui donde mi y paralelamente a eso yo estaba trabajando como independiente y más o menos en mis trabajos por las noches como freelance estaba más o menos ganando lo mismo que en la empresa así que fui donde el jefe y le dije oiga, ¿sabe qué? voy a renunciar porque ya no se da más y voy a dedicarme a ser independiente pero Francisco justo ahora te tenía que dar la noticia de que conseguí un aumento de sueldo te van a subir el sueldo al doble y en ese momento yo dije ¿me quedo o no me quedo? dije no, si me quedo me voy a sentir cómodo con este sueldo extra así que mejor me voy ahora antes de sentirme cómodo y quedarme aquí por quién sabe cuántos años más así que renuncié aunque me estuvieran ofreciendo el doble de sueldo y desde el 2011 hasta ahora he sido un diseñador independiente dedicándome principalmente al diseño web así que bueno, esa es mi historia no sé si hay alguna parte de esta historia en la cual quisieras que ahondara no creo que sea una historia tan interesante pero si te gusta escucharme hablar aquí en estos videos capaz si te gustaría conocer esta historia bueno eso es todo por hoy te dejo una pregunta cuéntame en los comentarios de una forma resumida ¿cuál es tu historia? ¿cómo llegaste a ser diseñador? o si quieres llegar a ser diseñador ¿cuál es el plan que tienes para ello? bien, cuéntame en los comentarios y ahí vamos conversando te mando un abrazo y nos vemos pronto en algún otro video artículo tutorial o en alguna otra aventura por el internet si te gustó este video dale like y compártelo nos vemos pronto chau chau